de día de día tú sientes el misterio que hay ahí, ¿verdad? Claro, claro, y es tanta que usted puede estar ahí a la hora de las dos y hace los pelos en el engrifo a usted, ahí, para allá, para esa zona, para allá abajo. ¿En esa finca a ti te dicen, te voy a dar tanto para que amanezca y tú no amaneces? Bueno, yo le voy a decir algo, ahora mismo está jodiendo la cosa para yo amanecer. ¿Cuánto te pueden ofrecer y tú no amaneces? Yo lo veo, yo no sé, pero yo ahora mismo hay que pensarlo bien, nada más que yo esté bien bebiño. ¿Si es bebiño, sí? Sí, estoy bebiño, pero sano, dígale que no, ay no, cristiano. Si es bebiño y te dicen, te voy a dar 50 para que amanezca, tú amaneces. Le digo sí, y venga, vamos junto conmigo, pero que yo esté bien bebiño, porque si estoy tranquilo, tampoco no, que yo esté bien bebiño. Digo sí, venga, y me voy a acostar aquí, vea, si usted quiere cuide, me busca un foco, le digo. Ah, sí, pero sano, no, ay no. Mire, cristiano, son gente muy fuerte. Yo creo que el Kentoni, no, 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 porque el Kentoni es medio pendejo. Yo creo que el Kentoni no amanece en esa finca, porque esa finca realmente es misteriosa. Pero si te estoy haciendo el cuento que yo salí huyendo, porque vi una vaina que cruzó, y cuando volví, que me miré por el lado, que volví y miré para allá, no la vi, y salí corriendo, entonces voy a amanecer. Yo tengo valor, sí, pero de que yo sienta algo raro, yo de una vez me empanto la mula. Si es que me deja salir eso corriendo. Porque ese es otro sistema también, que hay finca que se dice que no te deja salir. Tú has tenido alguna experiencia de que tú has estado en una finca y no has podido salir. Porque lo que hay en esa finca no te deja salir hacia afuera. Te queda ahí y dice que al otro día, cuando el dueño va, es que tú te puedes ir. Es que no lo deja salir, eso no lo deja salir, porque ahí mismo eso no lo deja salir. Y después que eso comenzó en el CIA ahí, mientras eso no se va a vivir, se cree que usted no puede salir. Porque es que eso lo atormenta por todos los lados. Eso lo atormenta arriba, en la primera, o sea, lo atormenta abajo en la primera, y lo atormenta en la segunda, en la segunda planta. Usted lo siente arriba y abajo igualito. Yo he escuchado, yo he escuchado cuando... Yo he escuchado un sonido extraño. Usted está que me dijo todo, ya yo estoy loco para investigar y la burla. Yo he escuchado y que un burla. ¿Usted escuchó? Ya yo estoy loco para investigar y la burla. Oye. ¿Eh? No, que estamos en un sistema aquí mismo. ¿Es lo que hay burro? ¿Burro? Hay burro, los burros están en el caso ahora mismo. Hay vacas. Hay vacas. Hay vacas que yo escuché como si fuera un sonido como de un burro. ¿Tú crees que los vacas, como tú quizás tengas un poco más experiencia de vacas, tienen distintos sonidos de animales? Claro. Porque se dice que hay vacas, son vacas o son beceros. No. Pero también se dice que se convierten en cualquier otro animal. No. El vaca se convierte en todo tipo de cosas. Pero tú entiendes que ellos pueden hacer cualquier sonido. El vaca, bueno, simplemente ellos hacen todos los sonidos, pero con el primer sonido que ellos tienen, el primer sonido que hay vacas tienen. ¿Ustedes saben cuál es? Tipo un animal, es una vaca. Es una vaca. Como yo hace. Como yo hace. Ustedes sienten eso, que va tipo una boca. Pero ¿qué pasa? Cuando va así, cuando él va así, ya usted sabe. Ni en qué después cambia el sonido. Porque usted sabe, ya eso es después, a través del tiempo, es que ellos van cambiando el sonido, porque ellos de una vez no lo cambian. Contándome un viejo anterior, que eso es así. Te contó algo de su historia. Claro. Y te pudo contar que ellos cada equitiempo cambian el sonido. Cada equitiempo. Pero ya eso es, cuando ellos tienen, vamos a poner de año para allá, en ese trayectorio. Pero yo he escuchado alguna historia, que hay que uno va acá, que comen X cantidad diario de carne. En esa finca, se le echaba ese tipo de carne, porque es una carne como especial, y solamente para ellos. No, porque esa carne es solamente para ellos solos. Pero que eso lo hace el dueño de la finca. Pero ¿qué pasa? Eso el dueño de la finca se lo tira, porque esa finca se la compraron, pero que ese no el mismo dueño que era de esa finca. Eso es lo que te quiero decir. Entonces, por eso es que no se la echan como... Tenían un ejemplo que echarse, la que yo digo que puede ser con virtudas tanto. Porque si hubiera sido el dueño que era de ella, sí, quizás se la había echado, pero que ese es otro dueño que tiene. Pero entonces, cuando hay finca que tienen algo y se la venden. Por ejemplo, yo tengo una finca y tiene cosas extrañas y se la vendo a Kentonys. Entonces, aunque ya yo no tenga lo que yo tenía ahí, aunque lo saque, quedan entonces prácticamente los demonios en la finca. Ellos quedan en la finca, pero como quiera, si usted está vivo, usted tiene que seguir pagando. A jolado, usted se vaya de la finca, usted tiene que seguirlo pagando. Ni que usted se la vende a Kentonys, usted tiene que seguirlo pagando. Porque ya usted tiene ese compromiso con él. Ya después que usted se murió, un ejemplo, y ya usted se la vende a Kentonys, ya Kentonys no tiene compromiso. Así es, que me contó un señor. Ah, pues entonces eso es algo... Si yo se la vendo a Kentonys, la finca, por ejemplo... Dame un permiso, dame un permiso. Si tú me la vendes, no. Lo que pasa es que si el dueño de la finca tiene su vaca y te la vende a ti, ya eso no le pertenece a ti, ya. Eso él tiene que llevárselo porque eso es de él. Eso lo compró y comprado, ¿se entiende? Eso tiene que llevárselo de esa finca, ya. Entonces, eso se escucha ahí porque el dueño de esa finca murió hace mucho tiempo. Entonces ese vaca quedó rondando. Por eso, realmente, la pregunta viene. Lo está haciendo a él y que me está contestando. Que aunque yo te la vende, por ejemplo, a ti, yo que sea el dueño, él me dice que el dueño tiene que seguir pagando. Mientras está vivo. Mientras está vivo. Porque ya después que se murió... Le han contado. Ya después que se murió, por lo menos, ya eso sigue atormentando, pero atormenta más fuerte ya después que usted se muere. Eso es lo que pasa. Ah, por eso es que hay finca, entonces. Ya yo entiendo esa parte que él dice. Por eso es que hay finca, que la vende y van pasando de generación en generación. Y siempre queda el mismo misterio en la tierra. Eso es porque realmente eso queda. Claro. Es tanto que eso hasta familiares se lleva. Por lo menos ya usted, si usted se queda con esa tierra, eso hasta los familiares lo va llevando. Porque ya después, un ejemplo, que usted se la vendía a Kentonys, ya se va llevando a la familia Kentonys. Porque ya después que eso acaba con la familia suya, se lleva de que queda. Ya usted sabe, eso es así que va sucediendo. Pues entonces... Dame un permiso ahora. Y sobre eso de vaca, también cuando tú haces un pacto con el diablo, así que tiene un vaca. Cuando, por ejemplo, si yo soy papá tuyo y yo me muero, y tú tienes hijo, él te sigue persiguiendo, y quiere que tú le negocies ese hijo, tú entiendes. Y sigue estoy mentando a la familia, y sigue deseando, tú entiendes. Por eso realmente sigue de generación en generación. Es que se va así en generación. Porque yo he escuchado muchas... Tú has escuchado alguna historia de una finca que hay hacia allá abajo, por aquella zona. Estamos a varios kilómetros de esa finca. El nombre no lo puedo decir respecto a los dueños, pero en esa finca hay un hoyo, ellos hicieron una entrevista hace como dos años, salió en este canal. Hay un hoyo extraño en esa finca, que realmente, según el que contaba, ahí tienen una profundidad honda para abajo, que dice como que salió una serpiente gigante en esa finca, y que ahí se escuchan cosas extrañas de noche. Ahí te oye mucho sonido. Yo por ahí bajé un tiempo a pescar, y yo dije, bueno, si Dios me lo permite, yo por aquí no vuelvo a pasar, y más nunca voy a ir por ahí, y por ahí ni seca me tiro. Dije a pescar, yo no me tiro ni seca por ahí, porque es ese pedazo temeroso ahí. Y la casa está ahí todavía, la dueña que la hizo no ha podido vivir. ¿No vive la dueña? No, no ha podido vivir, ha vivido en la otra, que tiene una habitacióncita ahí, que tiene como ocho, como sea, habitacioncita. Ella sí, he venido y he dormido, pero en la grande que ella hizo no he podido vivir, ¿no? Dije a dormir. Entonces la dueña compró esa finca, y tenía ese problema, y hizo esa casita, o ya la casa estaba hecha. No, esa casa estaba formada cuando ella compró eso, esa, ahí, ella nada más hizo la chiquita, las habitaciones chiquitas, pero esa estaba formada, y ella ahí mismo siguió construyendo, porque ella vio el hoyito, y como quiera usted hace así, y eso usted lo tapa, pero qué importa que usted le meta cemento, le meta lo que le meta, y como quiera el hoyo, hueve y se hace. Hueve y se hace el hoyo, aunque lo sellen. Aunque lo sellen, hueve y se hace el hoyo. Eso yo no sé qué, porque a mí me lo contaron, y yo pensé que era mentira, pero es verdad. ¿Y tú lo viste realmente con tus ojos? Con mis propios ojos, sí. Bueno, realmente, es un caso fuerte, que aquí aparece un hoyo en esta finca, y tú lo tapes, y huevas, y se abre. Ayer, como iba a hacer una arena, llega y hace, como iba a hacer arena, tú sabes, cuando usted le echa arena a un hoyo, ¿qué es el hoyo va haciendo? Que la va jalando para abajo, ¿no? Y mientras no se llena, no se sega, entonces se llena, muy bien, usted lo llena hoy, y ya mañana cuando usted va, voy a ir allí mismo, yo como si usted lo había encalgado. Y usted se sorprende, yo dije, bueno, este es bien temeroso aquí. Bueno, pues entonces, realmente, hay un misterio, en esa finca, de ese hoyo. Bueno, tenéis dos años, que pasé por ahí. No ha pasado más. Y no ha pasado más nunca. Por ahí paso yo, bueno, a 30 kilómetros de esa finca, lejos por fuera. Pero por ahí cerca, de noche ni de día, yo no paso cerca por esa finca. No. Yo no paso por ahí. ¿Y qué te ha sucedido? Porque tú dices que pesca, que te gusta pescar mucho. Porque también, esa es otra historia, que muchos de los pescadores, que andan pescando, al lado del río, le han pasado muchas cosas. Hay personas que dicen que ven, eh, personas, que ven, algo bollando en el agua. Tú no has escuchado alguna historia, de, de, de personas, que le ha sucedido, cosas así, pescando. que siempre, con el permiso, siempre, eh, los ríos, tienen mucho cacahuales, en los cacahuales que existen cosas, que ven niños, le aparecen. Yo un día estaba, fui con los muchachos, pescales, y empezó una vaina en el chimplum, a tirar y vaina en el agua, el chimplum, a tirar y vaina en el agua. Se escuchaba en el río. Sí. Entonces, porque, ya cuando tú escuchas cosas, así lo escuchan, varias gente. Entonces, el que andaba le dijo, hoy peco yo, hoy peco yo, te vas tú de aquí, te me vas ahora mismo. Buen desgraciado, nos matamos, le dijo. El hombre le dijo, a lo que se tiraba. Entonces, como él le dijo así, parece como, como que él vio que no tenía miedo, y vaina, y dejó de molestar, pero eso era, chumplum, cada que, chumplum, tirando, muchachos, tirando vaina, como si hubiese sido piedra, para abajo, pañones, tum, para abajo del agua, chumplum, y sonaba chumplum. Y yo nada más, así sorprendí, muchacho. Ya tú sabes. Hay personas que dicen que, que han visto niñas, pescando, que se les ha parecido, encarcado. Tú escuchas alguna historia, así, similar a esa, como tú tienes mucha experiencia, pescando, quizás tú, has frecuentado con esa historia. En realidad, yo tengo un amiguito, que él no está aquí, está para Miche, trabajando, que ese sí le puede decir, lo que nosotros, él y yo hemos sucedido, pescando. A él le llaman, Brandy. Ok. A él le llaman Brandy, pero el apodo es maquito. Ese, él sí le puede decir, todo lo que nos sucedía, nosotros pescando, que hay veces, él se la da en fuente, y he dicho, vamos, que esto no nos va a tormentar, nosotros pescando. Vamos, hemos tenido que irnos. Y yo real, ya yo me tiro solo, hay peces, aparte, a pescar, de día, pero de día, de noche, no ando pescando mucho solo, no. Yo no pesco solo de noche, porque es que, hay demasiadas cosas, que duermen a uno, se le tiran a usted, y no lo dejan pescar. ¿Ya tú, le tienes miedo, a pescar de noche? Le tengo, le tengo pánico, yo pesco de noche, si es con otro, pero de que así solo, no pesco, de día, si yo pesco solo. ¿Y era de noche, frecuentemente? Sí, de noche, porque es que de noche, que los peces, usted lo encuentra tranquilo, de día, los peces tanques, que lo ven a usted, de una vez a brengar. Entonces, de noche, ustedes lo encuentran, es durmiendo. El peje de noche, si la luna no está afuera, usted lo encuentra tranquilo, que anda, en el agua, manso, pero si, por lo menos, el peje de día, cuando, ve esa careta, que ve ese rifle, que brilla, el peje de una vez a bregar, y se va. No, usted no le puede tirar, porque no le da tiempo, a tirarle, para que usted mate, un pejecito de día, tiene que ser muy dichoso, que usted los haya bajo una baixa, que esté tranquilo. Anda muy vivo, muy empantado. Demasiado, demasiado vivo, empantado. Entonces, realmente, de noche, hay que matarlo. A él, que usted le hace la pecaja, a él vive de noche. Hay pecaja. Ya tú tienes miedo, andar así de noche, por tu cuenta, que ya tú tienes, te da pánico, y solo, me da pánico, y solo. Bueno, si es con otro que va a un puente del agua, los dos ahí sí, pero yo solo de noche no me tiro, ¿no? Nos pueden dejar en los comentarios, si le interesaría, que nosotros fuéramos, una noche a un río, para grabarlo, para grabarlo, pescando, sería algo chévere. Nos pueden dejar en los comentarios, si les interesaría, que nosotros váyanos a un río, a hacer ese tipo de contenido, para ustedes, para que se entretengan. ¿Alguna otra historia, que, Anthony, que usted tenga? Sí. ¿O haya escuchado, que hay personas que le han sucedido? Sí, sí, yo tengo muchas historias, he escuchado muchas historias también, porque le han sucedido a personas. Había otro amigo mío, que no vive aquí. Ese amigo mío, Serenia Barró, a lo que se le dice en Sereno aquí, en los pueblos se le dice Guachimán. Sí. Entonces, eso es un Guachimán de Arroz. Un Guachimán, que es curda, para las personas que no lo entienden, para explicar esa parte de Sereno, un Guachimán vendría siendo, un seguridad y un banco, pero esa seguridad, vendría siendo un seguridad, de una finca, o un seguridad, de una finca, que es curda el arroz, hasta que lleguen, los patanitas, a llevárselo. Eso, eso es un Sereno, para las personas, porque también se pueden confundir, con el Sereno que cae. Claro. Cuando está empezando a caer la noche, se dice, si tú tienes gripe, entra para acá, que está por acá el Sereno, entonces ahí se pueden confundir. Por eso es que tú ves, que yo en todos los videos, le aclaro, y le digo que un Sereno, en los pueblos, sería un Guachimán. Exacto. Pero aquí se le dice Sereno, ¿tú entiendes? Sí. Entonces, el Serenía Barrón, y en ese entonces, él estaba cuidando un arroz, sereneándolo allá, y está muy bien ahí, el hombre cuida su arroz, y comía, y empieza a cenar, y empezó un muchacho, una vaina y tin-tun, 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 a la gala y pedra, y tin-tun, tin-tun. Uno dice a la gala y pedra, porque se escuchaban, y tin-tun, y tin-tun. En los sacos. Oye, y dice el hombre, ¿por qué vaina, diablo, es esto? Y empieza a tin-tun, tin-tun, y no dejó el domingo, no dejó que el hombre, el hombre tuvo que irse para su casa, y en la madrugadita, en el sur de las seis, o las cinco, cuando es oscura ahí, y fue, y terminó de completar ahí la noche, porque hay muchos que lo hacen así. Y fue, y terminó de completar la noche, porque hay muchos que lo hacen así, por eso mismo, porque siempre suenan muchas cosas, por esos montes, por ahí, ¿entiendes? Entonces, ¿tú entiendes que todavía existen las cosas malas, entonces? Porque hay personas que dicen, porque realmente yo entiendo, que como existen bien, existen mal, pero hay personas que no creen, que esas cosas así extrañas existen. Sí, 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 existen muchas cosas malas, todavía, todavía, hay mucha gente, que son malos también, que siempre, siempre tú lo ves con su envidia, entonces, como no te pueden hacer algo a ti, o coitarte, no tienen valor, tú entiendes, o de enfrentarte, o decirte lo que les pasa, van, de donde un brujo, y que susciten un brujo, y quieren hacerte un daño, entonces, ahí te hacen un daño a ti, pero ellos piensan que, te están haciendo un daño, pero en realidad, son ellos mismos, que están haciendo un daño, porque eso se lo devuelve Dios para atrás. Sí. Claro, si tú eres muy creyente en Dios, a ti no te va a pasar nada, porque más vainas que te tiren a ti, el diablo te lo pueden mandar atrás, si tú eres muy creyente en Dios, no te va a pasar nada. Ajá. Entonces, tú entiendes, de que, realmente, Bueno, estás por llover, señor. Está por llover, sí, creo que no vamos a tener que trasladar a otro lugar. Vamos a tener que trasladarnos. Tú entiendes que realmente, eh, eso no se ha ido de la tierra, o sea, ya se ve menos frecuente, de que salgan cosas extrañas, personas, porque realmente se dice que, eh, Satanás andaba mucho en la tierra, porque ya anda como menos, eh, porque le salió a personas, le salió a, a perencejo, le salió a fulano, ya, supuestamente, ya casi no anda así. Satanás ahora no anda, lo que anda son los espíritus malignos, esos son espíritus malignos, que andan pagando, en el camino, eso es lo que pasa, porque hay gente que dice, no, que, Satanás sale, ya Satanás, Satanás era antes que salía, pero ya hay espíritus malignos, que andan pagando. Sí. Ya usted sabe, eso es así, para la gente, ya usted sabe, y, vamos a tener que, pararnos un poco, porque, vamos a despedirnos. Vamos a, está por llover, si está lloviendo. Despedir el canal. Los equipos, se dañan. Eh, muchas gracias, por ver este video, y, suscríbanse al canal, El Príncipe TV Show, activen la campanita de notificaciones, y denle like al video, y comenten si le interesa este video, para hacerle una segunda parte.